¡Aquí iniciamos Tours River! C-C-C-C-Cumbia ¡Vamos a darle cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Toma yo! ¡Aquí iniciamos bonito toda la banda! ¡Y es! La voz del marciano marihuana ¡Ay, caramba! ¡Aquí iniciamos una cumbia, sabe! ¡Sale bonito! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡C-Cumbia! ¡Aquí iniciamos una cumbia! ¡Aquí iniciamos una cumbia, 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 cumbia! La cámara chambera De marihuanera ¿Ya están grabando? Aquí iniciamos sabrositos Máxima potencia Lucía, Lucía ¿Cómo dice? Magra morena Se la mata Cumbia Las solineras Lucía, Lucía ¿No quieres saludos pa' la banda? ¡Sale bonito! ¡Venga pa' el begueto Cerca a ti Oye niño que orden El famoso cuacho Para mi mano San Estevita la bella Lucía, Lucía ¿Cómo es que estás? La voz del farciero marihuanos ¿Ya están grabando? ¡Échale saludos pa' el taxi del güero! ¡Panchi, Gabito, Primo! ¡Toda la banda! ¡Azla! ¡Pata María Rodeo! ¿Voy con quién? La voz del marciero marihuanos ¿Ya están grabando? ¡Échale vitani! La cámara chambera La cámara chambera La cámara chambera ¿Ya están grabando? ¿Ya están grabando? El famoso Spanky Toda la gente de Tianquis Manalco Esa Gris Tureñita El famoso Kevin y el Jair Ari Sautrisco de las Flores San Esteban Sopil Tepe ¡Toda mi banda! La voz del marciero marihuanos ¡Ay, caramba! ¡Échale sabor! El famoso Cholo El pollo y el malote ¡Ándele! Y desde la ciudad ¡Ándele! Toda la banda de Santa Lucía ¡Currito sabroso! Cucucucumbia ¡Sale Seba la Bella! Toda la gente de Tom River ¡Siempre contigo! La familia Capo La voz del marciero marihuanos Cucucumbia De las hermineras Lucía, Lucía Tu sonera Tocame esa cumbia Lucía, Lucía Lucía, Lucía Mi negra morena Feliz en la mata Un saludo para el famoso El famoso güero Lucía, Lucía Y el famoso taxi La fama y alta Todo Santa María, Rodeo Puro marihuana La voz del marciano marihuana Mi carnal Andrés ¿Ya estás grabando? Carnalito Alvaris Y el famoso güero La voz del marciano marihuana Soy la finita Soy la finita ¡Roda la banda! ¡Mire nomás! Soy la finita La fama y alta La banda alucinada La gente del majestuoso Interteider Y hoy con el marciano marihuana La voz del marciano marihuana ¡Qué chingo, qué sabroso! ¡Mi gente de cuino! ¡Qué sabor! ¡Vaya! La voz del marciano marihuana ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Ya estás grabando? ¡Échale mi toni! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡Uh! ¡Cabón! Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago ¡Cumbia! 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 Así se baila, así se goza ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ay, ay! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esta noche tan libre! La voz del marciano marihuana Lucía, Lucía Tu son en la mola Tócame esa cumbia La que dice sí Ya llegó mi compadre fachoso Cumbia suave Cumbia Cumbia suave ¿Cómo es que tú hacías cantar a la banda? La voz del marciano marihuana Soy la cumbita Soy la cumbiana Cumbia con brazos Lucía, Lucía Soy la cumbita Soy la cumbita Lucía, Lucía Con brazos ... ¡Ay, mamadita! Esto sí me gusta, miren nomás Familia García Familia García Nieto Hasta la tumba del famoso Shaggy Y su amor a Aracelia Tisco de las Bellas Flores Donde reina la hermosina Así sí se los vamos a pasar, govenazos Hoy tenemos prohibido de mandar saludos a las bandas Bueno, pues ya Por el comportamiento Así es que bueno Hoy vamos a continuar adelante con la música sabrosa Gracias, nos da bastante gusto de verdad Iniciar hoy en este bello programa Con la banda, la banda que nos acompaña Gracias de verdad Toda la gente linda